Pluvas Pluvas, la trotuaro y manseca y estas Ni ni oscuro sur ili restas La pluvonian secreto antenas Pluvas, c'e la fenestra mi fin sopiras La tagoi frendas caimil coxiras Malvarma tempo bracumas min La pluvon fala sur latec Memento en ti es y dis ni intime Caen dormilis en tubo y sentime Sine de auror Chihore ladrin que ioi ne de lloras Su min la pluvos serene floras Chiar viestas fort Sen vi mi sentas que mi se encurallas Caen lavundo y minda mallas Se mi negru audas vi Pluvas, cae tiu y vorto y farillas nulo Tu e la nocto y min jantas tubo Trilad destino de tiu y kiso Tu vas, silento svebas en la cvartalo Las unos trebas tra nubo baro Por plen seciego de trotuaro Por plen seciego de latec Memento en ti es y dis ni intime Caen dormilis en tubo y sentime Sine de auror Chihore ladrin que ioi ne de lloras Su min la pluvos serene floras Chiar viestas fort Sen vi mi sentas que mi se encurallas Caen lavundo y minda mallas Se mi negru audas vi Sur la tecmento en ti es y dis ni intime Caen dormilis en tubo y sentime Sine de auror Chihore ladrin que ioi ne de lloras Su min la pluvos serene floras Chiar viestas fort Sen vi mi sentas que mi se encurallas Caen lavundo y minda mallas Se mi negru audas vi Semi negru audas vi Uuuuh Gracias por ver el video